Ahora nos vamos a Rodeo del Medio también para contarles de otro accidente de tránsito. En este caso, un conductor atropelló, mató y se dio a la fuga. Y este es el pedido de justicia. Recordemos que la víctima fatal fue identificada como Kevin Héctor Sajines, de 18 años. Lo que se sabe es que un joven caminaba por la orilla de la lateral norte del acceso oeste de Don Bosco. Esto es en Rodeo del Medio, en el departamento Maipú. Y murió al ser atropellado por un camión o camioneta, se sabe hasta el momento, de color blanca. Cuyo conductor, como decíamos, se dio a la fuga. Ocurrió una madrugada este domingo en el lateral norte y los vecinos de la zona dieron aviso al 911. Pero al llegar la ambulancia, el hombre ya había fallecido. Luego, lamentablemente de este hecho, los familiares salieron a pedir justicia. La víctima, como decíamos, fue identificada como Kevin Héctor Sajines, de 18 años. El conductor del vehículo, lejos de asistirlo, se dio a la fuga. Y al llegar la policía al lugar y al realizar el rastrellaje correspondiente, encontró un paragolpes de color blanco y verduras sobre la calzada. Pero no está identificado, por eso se busca o un camión o una camioneta. Al arribar justamente la ambulancia al lugar, que pertenece al servicio coordinado de emergencia, los médicos solo pudieron constatar la muerte del joven. Vamos a escuchar testimonios. Nosotros nos tuvimos que enterar por un diario que él había fallecido, porque ni siquiera la policía nos avisó. Fue un día domingo a las 5 y 40 de la madrugada. No sabemos con quién iba ni dónde y por qué estaba de ese lado. ¿Dónde fue? En la lateral norte del acceso este, en Rodeo del Medio, entre Don Bosco. ¿Y dónde vivía tu hermano? Vivía en Beltrán. Lo único que sabemos es que puede haber sido un utilitario o una camioneta, porque con el primer impacto fue que falleció él. Y después no sabemos nada. No, no hay testigo. Nosotros le hemos pedido, por favor, que se revisen las cámaras que hay en la zona, pero hasta ahora no sabemos nada. Lo atropellaron y lo dejaron en el lugar. ¿El conductor nunca se paró? ¿Fue así? Sí, no fue así. No se paró el conductor, se dio la fuga. Si suponemos que alguien debe haber visto algo, porque él tenía tantos amigos, no creemos que haya estado solo en ese momento. Así que si alguien sabe algo, que lo diga, porque necesitamos encontrar al culpable, ya que con eso no vamos a devolverle la vida a Kevin, pero por lo menos vamos a saber que esa persona ya no va a poder volver a hacer esto que nos hizo nosotros, a nuestra familia.